La expectación era máxima para ver a un príncipe de Asturias y creador del Museo de la Universidad de Navarra con el tudenano Rafael Moneo. Hemos visitado el interior de este centro de artes escénicas y plásticas que abrirá sus puertas en enero del año que viene. Por dentro solo faltan, nos han contado, los detalles. No es solo un museo de pintura, es más un centro con muchas actividades diversas y con esta voluntad, como les digo, de establecer un puente entre la universidad y la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una visita de un par de horas aproximadamente. Mucho interés, como han visto, por ver qué acogerá y cómo es ese futuro centro para la cultura, más si cabe, conociéndolo con el reconocido Navarro Rafael Moneo y Pamplona. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Hoy se habla del paro. Navarra ha conseguido en el último año reducir en 4.200 personas las listas del INEM. Aguanta el pulso en el mes de septiembre, tradicionalmente malo para el desempleo, si bien ha subido casi de manera testimonial en cuatro personas. El número de cotizantes a la Seguridad Social también ha subido, lo hizo en septiembre y lo ha hecho en el último año. Veremos qué análisis de este dato se hace desde el gobierno y también del debate en torno a la euskera y a la educación, tras conocerse el requerimiento para retirar 22 libros de texto que no respetan la realidad institucional de Navarra. Hay quien está empeñado en que se ataca a la euskera cuando algunos decimos que no tiene que ir en el mismo lote euskera eicurriña, euskera y euskalerría. Bueno, pues hoy hemos conocido un nuevo proyecto educativo que suena bien. La Orquesta Sinfónica de Navarra impartirá educación musical el próximo curso en segundo de infantil, el ciclo que va de tres a seis años. De momento se empezará en ocho colegios. El proyecto contempla salidas laborales para músicos navagos. Nueva jornada de Aristellas. La Fundación Navarra para la Excelencia organiza de nuevo un evento centrado en los argumentos en torno a las buenas prácticas y a la calidad en el ámbito de las entidades sociales. Les contaremos lo que se está haciendo en la comunidad foral en este campo. Antes de final de año, el Gobierno sustituirá el peligroso cruce de acceso a Mulchante por la carretera de Tarazona por una rotonda con un coste de 220.000 euros. Una obra largamente demandada por los vecinos debido a su alta siniestralidad. Y lo acabamos de saber, Luis Abalza no ha conseguido confeccionar la lista para presentarse a la candidatura de Osasuna. Le contaremos en este informativo la última hora también el plazo que finalizaba esta medianoche y todo apunta, por tanto, que no habrá ningún candidato. Entre tanto, los hombres de Urban trabajan su defensa en los últimos entrenamientos de cara a su partido contra el Racing de Santander. Para uno de los jugadores ya imprescindibles, para Jan Urban, Raúl Loé, esta puede ser la clave, ya que para él defender es más fácil que marcar golpes. El paro ha ofrecido este mes de septiembre en Navarra un ligero aumento, tan ligero como que han sido cuatro las personas que han incrementado las listas del INEM. No obstante, la tendencia de los últimos 12 meses ha sido la baja. Más de 4.000 personas abandonaron las listas del INEM. En este noveno mes, en Navarra, el número de desempleados creció en cuatro personas hasta las 46.206. Son 4.201 desempleados menos que hace un año. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ascendió al término de septiembre hasta los 4.447.650 personas. En su conjunto, en estos últimos 12 meses, el desempleo se ha reducido en 276.705 personas, dejando la tasa interanual en el 5,86% menos. En Navarra, 21.188 desempleados son hombres y 25.018 mujeres, con 4.661 personas por debajo de los 25 años. Sigue siendo la industria la más castigada, con 28.996 desempleados, seguidos por la construcción, con 7.216, 2.078 desempleados en agricultura y hay 3.418 personas en desempleo que no han tenido trabajo con anterioridad. La Seguridad Social gana 834 afiliados en septiembre en Navarra. En términos interanuales, la afiliación crece en 3.183 personas, un 1,2% más. Del total de cotizantes, 251.000, son más de 46.000 autónomos. A nivel nacional, la Seguridad Social ganó en septiembre una media de 12.180 afiliados, lo que situó el total de ocupantes en 16 millones. Con este incremento, registrado en septiembre, se considera ya el mejor dato desde 2006. El caso es que el Gobierno de Navarra ha valorado positivamente ese aumento de la afiliación a la Seguridad Social y la tendencia del desempleo en el último año, aunque se muestran prudentes porque, a la par, sigue afectando a más de 1.000 familias. Un mes habitualmente difícil para la evolución del desempleo y cuando se ha mantenido estable en Navarra. Y lo más positivo es que se ha creado empleo en septiembre. 834 personas, nuevos afiliados a la Seguridad Social, un dato que confirma que efectivamente se va iniciando una progresiva recuperación. Hay que tomarlo con mucha prudencia porque son 46.000 familias y 46.000 hogares afectados por este problema. El Gobierno que ayer anunciaba, si recuerdan, la retirada de 22 libros de texto por incumplir el currículo educativo y por ser contrarios a la realidad institucional de Navarra. Hoy el consejero de Educación, José Vivas, ha respondido a las críticas de parte de la oposición. Ninguna sorpresa porque hay quien está empeñado en que se ataca a la euskera cuando algunos decimos que no tiene que ir en el mismo lote euskera e icurriña, euskera y euskalerría. Porque una cosa son los proyectos políticos que se defienden en los parlamentos o en los debates en televisión y otra cosa el derecho que tiene nuestro alumnado a recibir información objetiva y real acerca de nuestra historia, nuestra geografía, nuestras instituciones. Ibas, que ha presentado el último proyecto educativo para Navarra, la Orquesta Sinfónica, va a impartir a partir del curso que viene Educación Musical a los alumnos del ciclo de Infantil. La formación la van a dar especialistas cualificados en música y en pedagogía y tendrá como objetivo educar a través de la música. Estos profesionales, además, saldrán de una academia orquestal que va a poner en marcha la propia Orquesta Sinfónica de Navarra. La Orquesta Sinfónica de Navarra se reinventa y abre nuevas líneas de trabajo. Con los 350.000 euros que hasta ahora se destinaban a contratar refuerzos para conciertos, se creará una academia que formará músicos titulados, dándoles más salidas laborales. En un momento en el que los jóvenes músicos viven una perspectiva de empleabilidad dramática. Es decir, si es joven es muy difícil para emplearse, ser joven y músico es difícil al cuadrado. Que los propios músicos de plantilla de la orquesta sean formadores en un futuro de esos jóvenes. Y de esta manera se podrá permitir ofrecer un plan de carrera a un músico que se incorpora en la orquesta. Una de esas salidas será la de impartir clases de música a alumnos navarros de 3 a 6 años a partir del curso que viene. Se darán clases cuatro veces por semana para impulsar el desarrollo de los alumnos a través de la música, fomentando su creatividad y promoviendo la cultura musical. Este acercamiento a la música creemos que va a redundar indudablemente en un mejor desarrollo de cada alumno y de cada alumna ya desde sus primeros años, no solo desde el punto de vista intelectual y cognitivo, sino desde el afectivo, desde el emocional, desde el social, desde el cultural, desde el artístico. De momento esta iniciativa se pondrá en marcha el curso que viene en ocho centros con el objetivo de ampliarlo a todos los centros navarros. Un asunto más, el Parque de la Memoria de Sartaguda podría ser incluido en el catálogo turístico de Navarra. Así le ha instado hoy el Parlamento al Ejecutivo para que se promocionen y apoyen las visitas. La oposición parlamentaria, salvo las abstenciones del Partido Popular y de UPN, ha apoyado esta iniciativa que contempla también instalar una nueva escultura de homenaje a las mujeres, viudas, hijas y hermanas de las víctimas del franquismo. El Parque de la Memoria fue inaugurado en mayo de 2008 y acoge un muro donde se inscriben las nombres de 3.480 personas asesinadas en el 36. A las personas anónimas que habéis participado... Varias entidades sociales han compartido experiencias esta mañana en Baluarte con el objetivo común de alcanzar la excelencia, crear cauces de participación, además de una buena gestión para ayudar a recorrer el siempre difícil camino, pero con resultados inmejorables. Con el objetivo de exponer y compartir sus buenas prácticas diversos colectivos sociales relacionados con la salud, la drogodependencia o la solidaridad, entre otros, se han dado cita en una nueva jornada del proyecto Aristellas. La encargada de abrir las ponencias ha sido la Fundación Coinea Equalitas, centrada en la discapacidad y que han presentado un modelo basado en el desarrollo de las competencias profesionales como garantía para lograr la excelencia. No es fácil, somos entidades, por lo menos hablando de Fundación Coinea, modestas, pero con muchas ganas de innovar, somos pequeñas, lo que nos permite también ser ágiles y adaptarnos a los cambios, pero hace falta estar en continuo movimiento y en continuo contacto con otras entidades para generar esa innovación. Pero es que además la mayoría de estos colectivos sociales son entidades sin ánimo de lucro, la calidad y la transparencia deben formar parte de su recorrido diario, aunque ese camino plantea también algunos retos de futuro. Fundamentalmente, mejorar la calidad de los servicios y sobre todo trabajar de manera colaborativa entre entidades. Una calidad, por tanto, orientada a las necesidades de los grupos de interés, por eso la creación de procesos participativos abiertos contribuye a que estas entidades no se pierdan en ese camino a la excelencia, pero si las ideas son importantes, llevarlas a la práctica no se queda atrás. Implementarlas, evaluarlas, sacar conclusiones y estar en la mejora continua. Estamos muy vinculados a las personas, a los trabajadores, a los familiares, a los socios y a los usuarios en definitiva. Ideas y diferentes colaboraciones entre estas entidades son las que se han podido escuchar durante toda la mañana en el Baluarte, en estas jornadas promovidas por la Fundación Navarra para la Excelencia. Bueno, pues este año se celebra precisamente la segunda edición de estas jornadas aristellas y parece que de momento la convocatoria augura la existencia de sucesivas jornadas en las que se van a hablar de otros aspectos claves en diferentes sectores. Nos lo contaba el director de la Fundación Navarra para la Excelencia. Las organizaciones un poco de todo tipo en Navarra tienen un muy buen nivel. Lo que nos falta es como la conciencia general, el ambiente general de excelencia. Tenemos pendiente organizar una jornada en torno a salud, sanidad, educación. Repetiremos una más en empresa y probablemente ya prácticamente tenemos montada ya componentes, etc. Otra más en entidades sociales. Pues el proyecto ITACA es una propuesta de la Asociación Síndrome de Down de Navarra para dar respuesta a esas necesidades laborales educativas de los jóvenes con síndrome de Down una vez finalizado su periodo escolar. La iniciativa de crear un proyecto de integración laboral y formación continúa a dar a ceder el esfuerzo de padres y profesionales de esta asociación que quieren y creen necesario aportar una alternativa distinta a la que existe actualmente en Navarra de Empleo Protegido. Este programa se financia actualmente con el 9%, en un 9% con dinero público y hoy se han reunido con el consejero de Políticas Sociales para estudiar vías de cara a lograr un mayor apoyo institucional. El Departamento de Políticas Sociales del total del proyecto financia el 9% y el resto financiación privada, familias, entidad y buscamos otro tipo de financiación, en otra manera más estable que dé más seguridad a los chicos, a las familias y en definitiva también a los profesionales que son los que llevan este programa adelante. A futuro estoy seguro que Itaca será un proyecto como es otros programas como es Veta Subinsa o el Carquí en otro tipo de trastornos. Claro que lo será, pero eso tenemos que ser coherentes con los tiempos y la realidad que estamos viviendo y yo sé que la asociación Sidney Down lo entiende y por eso vamos a empezar a trabajar para dar más financiación, sin duda. Iniciativas también para apuntalar otro de los sectores en auge, el del comercio. En Pamplona, por ejemplo, la asociación del ensanche vuelve a celebrar una nueva edición de La Nuit que será el viernes 10 de octubre y esta vez se apunta a la Dolce Vita italiana de los años 50, una edición organizada por el propio ayuntamiento también, donde van a participar en torno a 80 establecimientos. Habrá conciertos, espectáculos, danzas, exhibiciones, degustaciones, además de descuentos y de regalos para los clientes. Es el día de la policía y hoy hemos visto el acto institucional celebrado en la comandancia de Veloso Alto, donde el jefe superior de la Policía Nacional ha mostrado también su preocupación por el aumento de la delincuencia en Navarra, sobre todo centrada en los robos en domicilios, mediante bandas itinerantes que vienen de comunidades limítrofes a la nuestra. Estamos empeñados en revertir dicha situación y para ello es fundamental la colaboración ciudadana y también, y en este acto así se lo reconocemos, la intervención de la seguridad privada. Estamos consiguiendo que la comunidad foral continúe siendo una de las más seguras y sus índices de criminalidad se mantengan trimestre tras trimestre varios puntos por debajo de la media nacional. El caso es que ha sido el peor septiembre en nuestras carreteras desde 2005. El pasado mes se dejaba la vida en el asfalto siete personas, en nuestra comunidad cinco, en dos accidentes ocurridos en Lanz y en Berriozada. Esta cifra le va a 33, el número de fallecidos en lo que llevamos de 2014, seis más que en el mismo periodo de 2013 y dos más que en todo el año pasado. Bueno, pues antes de final de año el gobierno va a sustituir un cruce en Murchante en la carretera de Tarazona por una rotonda que va a tener un coste de 220.000 euros. Es una obra largamente demandada por los vecinos debido a que tiene unos índices muy altos de siniestralidad. Este cruce en la nacional 121C registra desde el año 2005 un balance de 28 accidentes de tráfico y dos personas fallecidas, la mayoría por choques frontolaterales o laterales. El ayuntamiento de Murchante llevaba casi una década pidiendo que se actuara en él y por fin la Consejería de Fomento ha dado luz verde a las obras con un coste de 223.000 euros que consistirán en sustituir el actual cruce por una rotonda de 15 metros de diámetro, así como el refuerzo de la señalización. Eran muchos los años que se llevaba reivindicando dar una solución a este cruce donde había sido considerado incluso como punto negro de accidentes en carretera y creo que con esta solución que nos han propuesto ahora, con esto habremos solucionado el problema que durante tantos años ha existido ahí en ese cruce de Murchante. Obras Públicas comenzaba hoy las mediciones en la carretera, ya que las obras se iniciarán en breve y la glorieta estará lista antes de que acabe el año ganando en seguridad. Los vecinos están muy contentos de que por fin vaya a arreglarse este peligroso cruce por el que entran y salen a diario de Murchante unos 2.700 vehículos que se unen a los 7.500 que pasan por la Nacional. Lo que ya es hora que la hagan. Antes de hacer lo que han hecho nuevo, lo que han hecho de la rotonda ya. Pues me parece muy bien, porque sí que está aquello que hay que entrar y eso, y está peor. Paso muchas veces por ahí, y sí que me alegro que la hagan. La carretera nacional es muy peligrosa y se coge bastante velocidad, entonces es interesante y muy importante que lo modifiquen y que hagan unos accesos y salida del pueblo en condiciones. Se frenaría el tráfico y se ganaría seguridad. Con la nueva glorieta se limitará la velocidad en este tramo de Nacional de 70 a 40 kilómetros por hora para reducir la sinestralidad en este punto. Vamos a Viana, que ha visto mejorado uno de sus barrios, el de Salcedo, tras una inversión de 460.000 euros. El gobierno ha sufragado el 70% de esta actuación con 328.000. Las obras han consistido en la renovación de redes y la pavimentación de sus calles. La presidenta Yolanda Barcina ha querido conocer esta mañana en persona cómo se ha mejorado el barrio Vianés, con esta actuación promovida por el propio consistorio y la mancomunidad de Montejurra. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Había de plazo hasta las 12 de la medianoche, pero ya se ha confirmado. Luisa Balza no se presenta como candidato a la presidencia de Osasuna. El abogado no ha podido completar el equipo de cinco personas necesario para su candidatura. El exdefensor del socio había logrado 172 avales de socios, pero al no resultar fructíferos, los intentos de esta mañana renuncia finalmente a presentarse. El plazo para hacerlo, para presentar candidaturas, como decimos, es hasta medianoche. Si no hay ninguna, como todo apunta, la gestora continuará hasta el mes de diciembre. Si finalmente se presentara alguna, habría presidente el próximo 8 de octubre. Y si se presenta más de una, algo parece que improbable, las elecciones tendrían lugar a mediados de mes. Entre tanto, Osasuna sigue encarando su devenir deportivo. El centrocampista Rojillo Raúl Loé, que se ha convertido ya en un jugador fijo en las alineaciones de Jan Urban, ha asegurado que tiene ganas de ganar el domingo al Racing y que cree que para ello debe mejorar el tema defensivo. Raúl Loé ha asegurado esta mañana en Tajonar que a pesar de lo sucedido el pasado fin de semana en Lugo, donde los rojillos perdieron 4-3 en un partido loco, no hay nervios en el equipo. Ahora hemos perdido a Jordan, con hoy ya son dos defensas importantes, pero no veo nervios porque confiamos en nosotros en que podemos meter gol y yo creo que defender es más fácil que meter goles. Yo creo que se puede encajar menos goles y yo creo que tenemos que estar más fuertes, sobre todo aquí en casa. Para Loé, tras haber encajado ocho goles en dos partidos, la clave estaría en corregir los errores defensivos, algo que considera más fácil que marcar gol. Es verdad que hemos encajado ocho goles, pero hemos metido nueve. Yo creo que corrigiendo un poco las errores defensivas, pues estaríamos bien. No solo es la defensa, es todo el equipo, tenemos que hacer algo más de esfuerzo para defender mejor. De hecho, ayer ya trabajaron el tema defensivo en el entrenamiento para el próximo partido contra el Racing. Ayer hicimos un poco un 10 contra 6, porque el míster vio cómo jugaba el Racing. Intentar defender mejor con los cuatro defensas y los dos pivotes por delante, sobre todo la basculación. Y ojalá que nos venga bien. Asegura que les daría mucha tranquilidad ganar al Racing de Santander, ya que con 11 puntos se igualarían al resto, pero si pierden, estarán abajo en la tabla. En nuestro servicio Nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Con un premio Príncipe de Asturias, el Navarro Rafael Moneo, hemos visitado el interior del nuevo Museo de la Universidad de Navarra, que abrirá sus puertas en enero del año que viene. El nuevo Museo de la Universidad de Navarra ha abierto hoy sus puertas por primera vez. Y lo ha hecho con un guía de excepción. Nadie mejor que el ideólogo de esta gran obra, el arquitecto navarro más ilustre, Rafael Moneo. Durante casi dos horas ha recorrido su última composición arquitectónica, envuelto en la frenética actividad de los medios de comunicación, para desvelar las claves de su composición. No es solo un museo de pintura, es más un centro con muchas actividades diversas. Y con esta voluntad, como les digo, de establecer un puente entre la universidad y la ciudad. No es tanto un edificio como un objeto. Trata de incidir en todos aquellos alrededores que están situados junto a él. 11.000 metros cuadrados de espacios versátiles, interrelacionados entre sí, que se inaugurarán en enero de 2015 y que albergarán desde su inicio la rica colección pictórica de María José Faguarte, donada para la ocasión, y la colección fotográfica del ilustre fotógrafo José Ortiz de Chagüe. Se cumple así el sueño que un día sacudió la Universidad de Navarra. En el mundo aglosajón, sobre todo en las universidades americanas, es tradicional la existencia de museos universitarios. Nosotros soñábamos con tenerlo algún día. En los años 80 recibimos un legado fotográfico muy importante de José Ortiz de Chagüe. Y durante más de 30 años la universidad ha ido ampliando ese legado gracias a la magnanimidad de María José Faguarte. Ella nos planteó la posibilidad de donar su colección y veíamos ya la posibilidad de abordar algo como la construcción de un museo. En su visita a Moneo ha ido desvelando los secretos de este museo, que cuenta con numerosas salas expositivas, un teatro con capacidad para 700 personas y espacios para el trabajo diario de alumnos y profesionales de las artes plásticas y escénicas. Arropando o digamos ayudando a que vivan conjuntamente programas muy diversos. Quizás eso es lo que mayor dificultad tiene en el museo. Todo ello con una estética muy cuidada, pensando siempre en la vertiente expositiva, con espacios generosos, que albergará obras de Oteiza, Chillida, Tapies, Kandinsky, Picasso o Sistiaga, entre otros artistas imprescindibles en el panorama artístico internacional. Bueno, pues ayer se puso también de largo, esta vez en el Parlamento de Navarra, otra exposición, una exposición con obras inéditas del pintor Jesús Lasterra. Obras que han permanecido ocultas hasta hoy y que muestran buena parte del trabajo del pintor durante sus años de estudio en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, durante la década de los años 50 y 60. Cuadros que retratan las tradiciones navarras como los carnavales de Lanz o los danzaris de Ocha Gavía, entre otros, además de oficios tradicionales de los de antes, como arreglos de mecheros, castañeros. Son además cuadros realizados con ceras, tintas y rotuladores que después aparco Lasterra para entregarse en su etapa profesional a los grabados y al óleo. Y así nos vamos, emplazándoles a que sigan informados, aquí en Navarra Televisión, a las 8 y media segunda edición con Ainhoa Hernández, las 4 de la tarde, Carolina Laerrán, con el programa Me Importas Tú. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos.